en el escaño de la senadora Covarrubias. ¿Con qué objeto, senadora? No voy a realizarme con Acapulco Guerrero, porque yo también siento lo que están sintiendo, yo lo sentí el siglo pasado, en 1955, en Tampico, el huracán Hilda, con 280 kilómetros por hora, y sí no estábamos preparados. Fue un desastre tremendo para toda la región, Tampico, Altamira, Madero y toda la región cercana, sufrimos el huracán, no había preparación para ello. Siento lo que están sintiendo y de veras con mucho sentimiento y quiero la ayuda para ese puerto tan significativo para México. En ese entonces no había manera de que se nos ayudara y yo sí lo único que le agradezco a Estados Unidos es que se presentó con todo su equipo, con todo ese equipo, con helicópteros y ayudó bastante, porque después se vino una inundación que tapó todas las casas, de partes bajas sobre todo. Siento mucho lo que le está pasando a Acapulco Guerrero, porque yo lo sentí, yo lo sentí. Estaba chamaca, chiquilla, pero lo sentí bastante. Y me solidarizo bastante con ellos para que se les ayude el gobierno federal y todos los que quieran. Yo sé que la ayuda va a venir de todas partes, no están solos, que sientan que no están solos, se les va a ayudar en todas formas. Y también pido al gobierno federal, el gobierno estatal y todos los demás gobiernos, yo sé que a otros países van a ayudar. Gracias.